Cinco presuntos ladrones fueron capturados en La Palmitas Cesar. Los hechos se presentaron el domingo 22 de marzo. Las personas capturadas se encontraban presuntamente hurtando cacao en la finca Los Cocos del Corrimiento de La Palmitas, jurisdicción de la Jagua de Ibirico. Las capturas se dieron en operaciones conjuntas entre el Batallón Especial Energético Vial Nº 2, Coronel José María Cancino, y la Policía de la Jagua de Ibirico. Los capturados fueron identificados como Cristian David Ramos de Ángel de 22 años, Edwin Medina Quintero de 25 años, Bertulio Gómez Jiménez alias Chulo de 34 años, indocumentado, Nora Josefina Hernández Núñez, venezolana de 53 años, Rafael Enrique Hernández Núñez de 20 años. Los capturados se dejaron a disposición de las autoridades competentes.